Bueno, primero que nada quiero darles las gracias por haberme invitado a volver nuevamente aquí a la universidad, no es mi primera vez aquí y mi presentación es más bien una vista panorámica a lo que es la investigación y formación del desarrollo en enfermería y me pidieron hablar de una agenda global de investigación en enfermería. Yo he tenido la, he sido bastante afortunada ya que durante mi carrera, yo diría en los últimos 20 años, he sido financiada por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos y entre las investigaciones que he hecho, mi área de investigación es prevención de enfermedad de transmisión sexual y VIH y prevención de violencia con mujeres latinas. En el primer estudio que hice, recibí más o menos 1.2 millones de dólares para ese estudio y seguido a eso tuve, tuve la, competí para fondos para crear un centro de excelencia de investigación de inequidades de salud y en el área de VIH, de prevención de enfermedades de transmisión sexual, abuso de sustancias y salud mental. Y este centro recibió durante cinco años 7 millones de dólares, seguido por otros cinco años por otros 7 millones de dólares. Y realmente nos permitió no solamente avanzar mi carrera científica y mis investigaciones, pero también la de muchos investigadores en la universidad. Así es que estoy muy agradecida al Instituto Nacional de Salud. Bueno, quiero hacer un poco de comercial, por supuesto, sobre mi universidad. Hola, somos la universidad pública más antigua de los Estados Unidos. Tiene 225 años de existencia. Y está en North Carolina, en la ciudad de Chapel Hill, que es una ciudad universitaria, muy bonito el campus. Y nuestra visión era ser la primera universidad, escuela de enfermería, entre las universidades públicas de Estados Unidos. Y esta visión, que la habíamos hecho en el plan estratégico, se llevó a cabo el año pasado. Y somos la número uno de las universidades públicas. Nuestros rankings son bastante significativos. Somos la primera, como dije, de las universidades públicas en programas de posgrado. Somos la número cinco, sobre todo en las universidades de Estados Unidos. La número cinco con el ranking de Shanghai. Y la número once con el QS, como escuela de enfermería. El objetivo de la presentación, me voy a permitir tomar un poquito de agua, porque estoy seca. Es discutir el estado de la investigación científica global en enfermería, con énfasis en España y en Estados Unidos. Y discutir el financiamiento de la investigación de enfermería en ambos países. ¿Por qué es importante la investigación en enfermería? Y yo, como investigadora, la verdad, es que cuando yo hablo de investigación, hablo de investigación en general. Pienso que enfermería es una de las áreas, pero nosotros realmente hacemos investigación como usando los métodos regulares de investigación. Es una función ineludible como profesional en nuestra área. Y el objetivo principal para todos nosotros es mejorar la calidad del cuidado de enfermería y del cuidado en general de la salud. Es responsabilidad de enfermeros y enfermeras. Y lo importante es que los conceptos de investigación deben ser enseñados a todo nivel de enfermería. A nivel de licenciatura, para darle a los alumnos conocimiento de los procesos científicos, principios éticos de investigación, realización de búsquedas bibliográficas, como vimos con los ponentes anteriores, y participar en grupos de investigación, porque hasta a nivel de licenciatura hay oportunidades para que aquellos estudiantes participen en investigación. Y eso es lo que los estimula para continuar con su educación e involucrarse en lo que es la investigación. A nivel de magíster, ya se requiere un conocimiento mayor y dar al estudiante habilidades y conocimientos de mayor profundidad y complejidad y tener una participación activa en grupos de investigación multidisciplinario. Y pueden integrar la investigación a la docencia o a la práctica clínica. A nivel de doctorado, y vamos a hablar de los dos niveles de doctorado que en este momento existen en Estados Unidos, pero a nivel de doctorado de PhD, de Doctorado de Filosofía, es crear y liderar, ser el líder de la línea de investigación en los escenarios de enfermería en equipos multidisciplinarios. Y lo importante es que la enfermería es, en la enfermería en la investigación, es una investigación en equipo. Nosotros no podemos hacer investigación solos, solo entre enfermeros. Tenemos que tener un equipo interdisciplinario, ya que no somos expertos en todo. En Estados Unidos hay varios niveles de educación de enfermería. Hay un nivel que se llama Associate Degree in Nursing, que son dos a tres años de estudio. Este nivel no otorga grado académico, pero pueden trabajar como enfermeras registradas y pueden hacer el programa de lo que se llama RN, BSN, de enfermeras registradas, licenciatura, para obtener la licenciatura. La licenciatura en enfermería, el BSN, es el tradicional, que son cuatro años en la universidad, o también tenemos programas acelerados que están muy comunes en Estados Unidos. Estos programas acelerados son para estudiantes que ya tienen una licenciatura y vienen, y muchos de ellos, nosotros tenemos un programa acelerado en North Carolina, muchos de ellos tienen Magister, vienen con Magister y hemos tenido incluso estudiantes con doctorados, haciendo segundas carreras en enfermería. Y en este año o año y medio se les da toda la parte clínica de la enfermería. El doctorado en enfermería práctica es como el doctorado que ahora existe en farmacia, por ejemplo, que son doctorados de práctica, de la práctica, de la disciplina. Y es un grado de doctor en enfermera que provee educación en la práctica basada en la evidencia. O sea, que ese es un doctorado que no es como el PHD que va a generar conocimiento y liderar, pero más bien va a practicar, va a tomar la evidencia para hacer investigación y va a desarrollar evidencia. También utilizará los resultados para hacer cambios en la práctica clínica. Es para mirar a nuevos también modelos de prácticas clínicas y generar nuevas maneras de dar cuidado. Y el doctorado en enfermería, el PHD en enfermería, que es el doctor de filosofía, es el grado de doctor en enfermería y un doctorado en investigación pura. Y aquí es donde se aprende, igual que los demás doctorados, todo lo que son métodos de investigación y se genera conocimiento y se prepara a que la persona llegue a ser un investigador independiente. Un poquito quería hablarles porque ya que es conocido para ustedes la diferencia entre el PHD y el DNP, que es el doctorado en práctica de enfermería. Los objetivos son, como les dije antes, uno es liderar la investigación, generar conocimiento, el PHD, y el doctorado en enfermería práctica es mejorar los resultados de la salud y aplicar la evidencia. Los estudiantes en la parte del doctorado de práctica de enfermería están en la práctica clínica y están orientados a mejorar los resultados, los cuidados de los pacientes y la salud de la población. En el PHD están comprometidos con la investigación y realmente a la generación de nuevos conocimientos. Esa es la gran diferencia. En Estados Unidos, los números entre el PHD y el DNP, hay cualquier cantidad de estudiantes que están yendo al lado del doctorado de la práctica de enfermería. Y la razón es porque son muchos que no necesitan un doctorado y quieren un doctorado para avanzar, pero no necesariamente dedicarse a la investigación pura. Y esa es la diferencia básica. Nosotros ocupamos muchos doctorados de práctica en enfermería en las líneas clínicas de la facultad, ya que en la facultad la mayoría son, yo diría casi todos, tenemos muy pocas excepciones que no son preparadas al nivel de doctorado. Y sí se tiene una aplicación para la academia de estos grados A. Los recursos son diferentes para ambos programas, porque los mentores, lo que se busca en el DNP, que hayan mentores que estén en posiciones de liderazgo de la práctica clínica. Acceso a diversos lugares clínicos con recursos para áreas de práctica clínica, acceso a ayudas financieras, a información y recursos tecnológicos para atención a pacientes que sean congruentes con las áreas de estudio. Y la valoración y evaluación del programa realmente tiene que ver con el mejoramiento en salud y las contribuciones a la práctica de enfermería en sí. Y nuevos modelos, como les dije antes, de práctica en salud, de cómo dar atención de salud. Por otro lado, el PHD, se necesitan mentores en lugares de investigación, acceso a lugares de investigación con recursos apropiados, lo que significa laboratorios que tengan biogenética, que puedan hacer pruebas de genética, en fin, una serie. Acceso a pacientes, a población de pacientes, que puede ser en la comunidad o puede ser en hospitales, para poder hacer los estudios necesarios. Y acceso a la tecnología de investigación que sea congruente con los programas de investigación. Y se trata en este caso de contribuir al mejoramiento de la salud a través del desarrollo, como dije, y la generación de nuevo conocimiento. Porque de eso se trata el PHD. Y la productividad científica que dará la base para avanzar la ciencia de enfermería y de la salud. Y en instituciones de acreditación autorizadas. ¿Cómo incorporamos la investigación en los distintos niveles de enseñanza? De esto hablamos ya un poco. Y se requiere la formación de competencias, de habilidades y calificaciones que son fundamentales para que los profesionales se logren formar a nivel doctoral. Que realicen investigaciones con rigor y que sus resultados generen un impacto social y de salud apreciable. Estuve buscando datos y los datos que conseguí y busqué y busqué de cuántos programas doctorales de enfermería existían. Y estos datos son de 2009. No pude encontrar más reciente que esto. Pero se contaba con 386 programas disponibles. 31% en Europa, 11% en Asia, Oceanía 6, África 5 y América 47%. En América, el 41% de los programas de doctorado se encuentran en América del Norte y solamente 6% en Latinoamérica. A pesar de que esos programas están, se está tratando de que crezcan más. Los países con mayor número de doctorados son Estados Unidos y Australia en este momento. El crecimiento de la producción científica se ve realizado en la cantidad de grupos de investigación y de publicaciones. Así es como medimos cómo es la producción científica. Y hay una gran trayectoria y una alta producción científica en Norteamérica y Europa. En Europa, Asia y Latinoamérica están aumentando los programas doctorales de enfermería e incluso eso se ve día a día. En Iberoamérica, las publicaciones son en español y en portugués, por supuesto, pero se ha aumentado la indexación de las revistas. Por lo tanto, eso da más producción y da mayor acceso a otras revistas. ¿Cuáles son los factores que limitan la formación de investigación en enfermería? Uno de los factores importantes es la parte económica, que reduce la formación doctoral de enfermería. Las enfermeras ya están formadas, ya tienen sus licenciaturas, algunas tendrán su magíster y realmente ya tienen que mantener su casa, tienen obligaciones económicas y hay que invertir nuevamente para entrar a estudiar en un programa que requiere bastante. Y la otra parte es la limitación de los aportes gubernamentales, y ahí creo donde tenemos un papel para promover tener más doctorado en enfermería, pero para esto se necesita el apoyo gubernamental. Y los limitados aportes gubernamentales también para la investigación, porque para hacer investigación se necesita dinero. No se puede hacer sin dinero para llegar a poder hacer un proyecto de investigación significativo. En el aspecto global, las enfermeras y la investigación en enfermería tienen un papel fundamental en muchos de los problemas de salud que enfrentan los países, en especial países de mediano y bajo ingreso, porque es donde menos estudios hay. Una de las áreas donde nuestro papel tiene un mayor impacto es en la promoción de salud y como lo escuchamos con muchos de los ponentes anteriormente, así como la prevención y, sobre todo, ahora hay todo un movimiento hacia el manejo de las condiciones crónicas, ya que las condiciones crónicas tenemos un impacto tremendo en la parte económica, de lo que es tener, qué sé yo, una diabetes, manejar un diabético a través del tiempo, y que eso se puede hacer y ahorrar mucho dinero en la parte de salud, llevando un buen manejo de estas condiciones crónicas. En fin, hay varias. Me fue bien interesante mirar lo que era la enfermería y el desarrollo de investigación de la enfermería en España. Y seguramente esto no va a ser nuevo para ustedes, pero para mí fue un aprendizaje de cómo se desarrolló la enfermería en España. Y en los últimos 40 años, factores sociales, políticos y económicos han influenciado el desarrollo de la profesión de enfermería aquí, en este país. Y esto continúa impactando en el futuro. En el 67, enfermería fue reconocida como grado académico, ya que anteriormente solo se podía obtener un diploma con más restricciones para obtener acceso a estudios de posgrado o doctorales. Por lo tanto, la producción, me imagino, de doctorantes no era lo que podía hacer, por la falta todavía. En el 87, el Instituto de Salud Carlos III propuso la participación de enfermería en las competencias por fondos de investigación. Y para llevar a cabo investigación hay que tener dinero. Eso está claro. Esta fue la primera vez que enfermería pudo participar en estas competencias por fondos económicos. En el 96, de nuevo, el Instituto de Salud Carlos III creó un grupo de trabajo para discutir sobre la investigación de enfermería en España. El grupo se llamó INVESTEN, Instituto de Salud Carlos III, y más tarde se renombró como Unidad de Investigación en Salud, la cual coordina el tema de investigación traslacional, traslacional, está pegada ahí, como la traducción de investigación a la práctica, básicamente, y multidisciplinaria. En el 2003 se publicó el acta de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, que fue un gran paso ya que otorgó reconocimiento explícito a la función de investigación de las carreras y profesiones de la salud, incluyendo enfermería. En el 2007, el gobierno español reconoció enfermería como una ciencia. Estas decisiones fueron la base para los grados académicos aquí en España, de licenciatura, de magíster, de doctorado bajo el Acuerdo Europeo de Boloña. En el 2008, contenido y competencia para grados académicos de enfermería fueron aprobados requiriendo las intervenciones de enfermería, que las intervenciones en enfermería fueran basadas en evidencia científica. Consecuentemente, se requirió un currículo que incluyera cursos de investigación básica para mejor comprensión de los resultados de las investigaciones. Otro factor que influyó el desarrollo fue la descentralización del manejo de servicios de salud en las comunidades autónomas. Y vamos a ver, después les voy a mostrar, porque hay diferente apoyo económico en las distintas comunidades autónomas. Algunas de estas comunidades han desarrollado sus propias agendas de investigación, promoviendo la inclusión de enfermeras en proyectos enviados a fondo de investigación. ¿Cuáles son los factores que impactan la atención de salud en España y en la Unión Europea? Y que son muy similares a lo que hay en Estados Unidos. Son cambios demográficos, como el envejecimiento de la población. Tenemos una población que está envejeciendo, y no solamente envejeciendo, pero durando mucho más tiempo. Por lo tanto, la atención se está prolongando. Diversidad cultural. Tenemos inmigrantes de todas partes. Aquí en España, en Estados Unidos lo mismo. Yo soy inmigrante en Estados Unidos. Y eso cambia todo el tiempo. Y además, ustedes son un país que recibe mucho retirado, mucho jubilado, de otros países que vienen con sus problemas propios. Pero lo interesante en eso es que esos jubilados, porque le estaba preguntando yo a algunos colegas en Alicante que trabajamos con ellos, que cómo hacen, tenemos un convenio con dos hospitales ahí, y decía cómo hacen ustedes para darle salud y proveer de salud a esta comunidad que viene de otros países. Entonces, me decían que los países conservan lo que la gente deposita, digamos, de jubilación. Cada país se queda con eso. Eso no viene a España para que le pueda dar salud a esos individuos que deciden jubilarse en este país. Entonces, es complicado, porque la finanza del sistema no es muy fácil. Otra cosa es el desarrollo tecnológico. Tenemos mucho en la tecnología y eso cambia día a día. La globalización sociopolítica económica, las enfermedades no conocen fronteras, los cambios en la manera que hacemos ejercicio, que comemos, lo mismo. Hay un aumento en el conocimiento de nuestros clientes, nuestros pacientes. El paciente, el cliente de la comunidad, la familia, está mucho más involucrado en lo que es su cuidado. Y eso es bien importante. Hay mayor complejidad en la provisión y sistema de salud, las políticas sobre manejo, reducción de costo y calidad de vida. Y eso es súper importante para la parte de investigación. Porque cualquier investigación que estamos haciendo, intervención de enfermería, ahora se exige, los paneles que revisan estas propuestas, es cuál es el impacto económico. Cuánto se va a ahorrar si esa intervención en particular resulta efectiva o eficaz. Cuánto va a haber en el ahorro económico. Y también los avances en la ciencia y en el cuidado de enfermería, que cada día se avanza más. Las prioridades para la investigación de enfermería en España son muy parecidas a las que son en Estados Unidos. Evaluación de la eficacia de las intervenciones, ya que no basta con hacer una intervención si no la evaluamos científicamente en un, no sé cómo se dice en español, pero en un control trial, en que hay población aleatoria y la que le damos la intervención. Promoción de salud, desarrollo de estrategias para incluir al consumidor. Esto es muy importante, que el consumidor de la salud esté involucrado en su tratamiento y en su propia salud. Cuidado básico en la evidencia, implementación y evaluación de los resultados de la práctica clínica. Porque una cosa es que demostremos que una intervención es buena, pero si no la diseminamos a la práctica clínica, se queda como un test solamente. Cuidados paliativos, y eso en Estados Unidos es bastante prevalente y bastante importante. Y calidad de cuidado para pacientes terminales y sus familias. Calidad de vida para adultos mayores y sus familias. Promoción de salud con poblaciones vulnerables. Promoción y prevención de la salud para niños y adolescentes. Ya lo vimos con el panel que estaba anteriormente. Y recursos e intervenciones para el cuidado del adulto mayor. Autocuidado y toma de decisiones en la salud individual. Y esto es sumamente importante, yo creo, globalmente, no solamente aquí en España. Respecto al financiamiento, se han establecido concursos para propuestas de investigación en el área de salud, en el Instituto de Salud Carlos III y en algunas comunidades autónomas. Entre el 96 y el 2004, 673 proyectos fueron sometidos a financiamiento por este instituto, de los cuales 28% recibieron fondos. Por lo tanto, la competencia es feroz con este porcentaje de aceptación. A nivel de comunidad autónoma, en Andalucía, 31 millones de euros fueron adjudicados a la investigación, de los cuales el 12% fueron dirigidos y liderados por enfermeros. Lo que me parece, ese es el tipo de cosas que queremos ver en nuestra profesión, en nuestra disciplina. Otras comunidades autónomas, como las Islas Canarias, han estado promoviendo financiamiento de investigación que estén abiertos para la postulación de enfermeras de estos fondos. Y parte de la problemática es que esos financiamientos antes no estaban abiertos para que enfermería postulara. Pienso que eso es sumamente importante. Esto es por, no sé si se verá muy bien, pero por comunidad, dice cuánto, lo que está bajo el círculo, cuánto hay gasto público en investigación y cuánto se gasta en desarrollo e investigación. Y se ve que lo que tienen más altos es Andalucía, Cataluña y Madrid. Son los tres más altos, Cataluña y Madrid. Pero esos son los más altos. Pero pueden mirar los otros y en realidad hay bastante, cómo se ve la diferencia en las distintas comunidades. Y esos son, esos números son bastante recientes. Ese del Instituto de Estadística Nacional. Programas de doctorado en enfermería en España. 48 de 83 universidades ofrecen programas doctorales para enfermeras. Esto no significa que sean solamente de enfermería, sino que son programas que enfermería puede acceder a ellos. Los programas doctorales en investigación específicos para enfermería son alrededor del 20% de aquellos. Y otros doctorados multidisciplinarios disponibles en ciencias de la salud constituyen el 79.5%. Y en la investigación, yo, mi doctorado no es en enfermería, es en salud pública. Y pienso que es bueno tener una facultad en que haya una diversidad también de preparación doctoral, que no todo el mundo sea lo mismo. A pesar de las barreras que han existido en España, España tiene un alto lugar en los rankings de productividad científica en enfermería. Lo que significa que realmente ha sido un lanzamiento meteórico. Y de acuerdo al ranking de SCI y Mago de las revistas y de países, entre el 96 y el 2015, España estaba en ranking número 7 en el mundo de 257 países que fueron analizados. Enfermería también ha experimentado un crecimiento en el número de cita, aumentando un punto 27 de índex. El problema que tenemos con esos índex en las revistas de enfermería es que tenemos también, cuando hacemos investigación, publicar en esas revistas que no son exclusivamente de enfermería, pero que tienen impacto amplio y que se van a hacer más leídas. Porque los índices de las revistas de enfermería generalmente no son tan altos, que es el problema que tenemos. La investigación científica en España, en comparación con otros países, se me corrió la estrellita, pero ahí está España, número 7, muestra el número de documentos, cuáles son citables, cuántas citaciones tienen y el índex H. Como ven, Estados Unidos es uno de los primeros, después seguido por Inglaterra, Australia, Francia, Canadá, Alemania, España, Brasil tiene mucho, Japón, Italia. Y esto es un artículo de 2017 y está en la bibliografía que está al final de la presentación para la disposición de ustedes. En Estados Unidos, la investigación, como les decía, la enfermera a nivel de associate degree no tiene cursos de investigación. Es una enfermera realmente técnica. Y muchos hospitales en Estados Unidos ya ni siquiera contratan enfermería que tienen grado de asociado, a pesar de que sean enfermeras registradas. Y la razón es porque hay toda una evidencia de investigación de que los resultados de los cuidados de los pacientes son mucho mejores cuando la enfermera tiene licenciatura. Ese es el trabajo que ha hecho Linda Aiken y sus colegas por muchos años. Existe falta de conocimiento del rol de la investigación en enfermería por parte del público y otras disciplinas. Y yo creo que el público no comprende que la enfermera también hace investigación y que somos investigadoras independientes. Y eso es muy importante porque está en nosotros hacerlos conocer eso, enseñarle a los alumnos. Y eso es lo que esperamos que ellos hagan en un futuro. No existen suficientes alianzas para investigación entre académicos y lugares clínicos y o comunidades, ya que muchas de las investigaciones que realizamos son en comunidades. De los institutos de investigación que forman parte en Estados Unidos, de los institutos nacionales de salud, el NIH, está el Instituto Nacional de Investigación de Enfermería. Cada uno de estos institutos tiene un consejo de asesoría científica. Yo en este momento soy parte del consejo de asesoría científica del Instituto de Enfermería, de investigación en enfermería. Y parte de nuestra tarea es justamente ver que las propuestas que sean financiadas estén de acuerdo al plan estratégico de ese instituto y que a la vez que avancen el conocimiento en estas áreas estratégicas. Si uno mira los fondos que se han invertido desde el año 98 hasta el 2018, se ha visto que estos son los fondos totales del Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos, del NIH. Estos dan solamente fondos para investigación pura. Hay otras agrupaciones, como una que se llama HRSA, que te dan todos los fondos para lo que sea entrenamiento, programas de entrenamiento o otro tipo de programas. Investigación pura es NIH. Pero sí se ve que ha ido subiendo, y esto ha sido de acuerdo a cada gobierno, de cuánto dinero aporta el gobierno para la investigación. Y a pesar de todas las críticas, hemos ido subiendo en los últimos años y esperamos que sigamos escalando, porque eso es crítico para el desarrollo del conocimiento y generar nuevo conocimiento. Estos son los distintos institutos, espero que lo puedan ver, pero… A ver si le doy con la luz. Ay, nunca le he hecho un todo la luz, pero bueno. Lo voy a mostrar aquí. Pero esos son los distintos institutos. Los que tienen más dinero, el amarillo que se ve ahí, es el National Cancer Institute, el Instituto de Cáncer. Es un instituto que tiene mucho dinero para investigación. El otro, el morado, que también está muy alto, es el de National Institute de Blood and Lung Disease, que también tiene mucha plata. El de corazón y todo lo que es las cosas cardíacas. El otro es de enfermedad infecciosa, el verde claro. También tiene mucho fondo. Lo que da pena es que el de enfermería es este. Es el instituto que tiene menos dinero de todos los institutos. Por lo tanto, y no es un instituto que solamente le dé dinero a enfermeras. Todos estos institutos le dan dinero a todo el mundo. Entonces, nosotros… Yo, por ejemplo, cuando he postulado… Mi primer proyecto fue financiado por enfermería. Pero mis otros dos grandes centros, esos no fueron financiados por enfermería. Fueron financiados por otros institutos. De hecho, fue el primer centro que dieron en una escuela de enfermería. En ese instituto, que era el Instituto de Salud de Minoría y de Inequidades en Salud. De Disparidades en Salud. Así es que yo lo que le digo a nuestra facultad también. Ustedes tienen que postular… Esto es como su cartola de inversiones. Tienen que tener variedad en donde invierten. Y ir a donde está la plata. Porque si no, es lo que hay que hacer. Hay que ir a competir donde hay más dinero. ¿Cuáles son las oportunidades en Estados Unidos? Hay 3 millones de enfermeros. Somos 80% de los proveedores de salud en Estados Unidos. Nos encontramos en todos los lugares. Cada persona se va a ver con una enfermera desde que nació hasta que se murió. Siempre. Siempre vamos a estar presentes. La cercanía que tenemos con los pacientes. El claro entendimiento del proceso del cuidado que puede llevar a tener un alto impacto en la investigación y el crecimiento de los programas de doctorado. Nosotros tenemos programas de doctorado en Chapel Hill y tenemos muchos estudiantes internacionales que son parte de nuestro doctorado. El instituto se estableció en el 85 como un centro y en el 93 llegó a ser instituto. Y la misión del Instituto de Enfermería es promover y mejorar la salud de individuos, familias, comunidades y poblaciones. y lleva a cabo investigaciones clínicas y básicas, capacitación de investigación, y también integra las ciencias biológicas y del comportamiento. Y eso desarrolla la base científica para la práctica clínica. Las prioridades. Y ahí es cuando este consejo tiene que ver, ok, este proyecto está dentro de las prioridades. Una es lo que se llama Symptom Science, que es el manejo de síntomas y el promover estrategias de salud personalizadas. Mucho en genética, mucho en lo que es manejo de síntomas en todo tipo de condición. También tiene todo un aspecto de salud, de promoción de salud y prevención de enfermedad. Y la otra parte que es bien importante es el automanejo. El automanejo de las enfermedades. Cómo promover que la gente maneje mejor sus propias condiciones. Mejorar la calidad de vida para esos individuos que sufren enfermedades crónicas. Y también hay un énfasis en lo que es cuidados paliativos y terminales. Que es la ciencia, lo que ellos llaman la ciencia de la compasión. Hay mucho, mucho. Y las enfermeras hemos sido realmente líderes en investigación en estas áreas. Que son áreas que otros institutos no tienen. Pero también se le da fondo a gente que no son enfermeras. Hay mucha gente que postula ahí. Otra manera de conseguir fondo del Instituto de Investigación sobre resultados centrados en los pacientes. Lo que se llama outcomes. Y no sé cómo se dice eso en español. Pero son los resultados de las acciones de salud que hacemos. Y esta es para ofrecer mejor evidencia para que los pacientes y proveedores de atención de salud tomen decisiones informadas. Y exige que los pacientes o clientes estén involucrados en el proceso de investigación. ¿Cuáles son las prioridades del PECORI? Son la evaluación, prevención, diagnóstico y opciones de tratamiento. Mejora de los sistemas de salud. Comunicación y discusión de la investigación. Abordar disparidades. Y acelerar la investigación centrada en pacientes. Y la investigación metodológica. Yo sé que estoy corta de tiempo, así que quiero, porque como hemos ido un poquito atrasada. Pero hay otras agencias como, hay agencias como las fundaciones que tienen filantrópicas que sí dan dinero para financiar investigaciones. SIGMA, FERATO, la... En fin, hay una serie. Estos son... Y esto lo pueden ver ustedes en el NIH. Si van a un website que se llama NIH.gov de gobierno. Ahí salen todos los institutos, salen todos los programas. Pero lo importante aquí es que no solamente hay financiamiento para investigación, pero también hay financiamiento para entrenamiento de investigación. O sea, para estudiantes doctorales. Y también tienen todo un... Hay investigaciones que es lo que se llama extramural, que son las investigaciones que hacen los investigadores fuera del NIH, pero también tienen todo un grupo de investigadores internos. En el NIH también dan dinero para investigación internacional. Y aquí, por ejemplo, hice yo una búsqueda en el último año del NIH Reporter, que da todos los... Los... Los proyectos que han sido financiados, mirando a qué lugares del mundo le habían dado, habían investigadores. Y aquí hay un proyecto en Madrid, pequeño, pero un proyecto de 135 mil dólares, que está... Está en la Universidad Autónoma de Madrid, que ha sido financiado ahí. Así es que esto es importante en el sentido que yo pienso para promover la colaboración internacional de investigación en enfermería. Ya que ahora el NIH no existe que haga un... Haya solamente un investigador principal, sino que tiene el sistema de múltiples investigadores principales. Por lo tanto, si vamos a hacer una investigación aquí, en España y en Estados Unidos, puede haber un investigador principal aquí y uno allá. Y eso es sumamente importante para el desarrollo científico. Estos son... Le voy a... Algunos de los proyectos que tenemos en la universidad nuestra. En este momento tenemos... Yo diría que unos 20 millones de... De fondos del NIH en distintos proyectos. Hay proyectos que son bien importantes. Muchos dedicados a la... A la geriatría y bastante. Tenemos también mucho con marcadores genéticos y de inflamación con respecto a... Pero, por ejemplo, por darle un ejemplo, el último, que es KNIPE. Ese proyecto es un proyecto que recién llegó del NIH, es por 3.7 millones para ese proyecto solo. Esta investigadora va a tener 5 años de fondo para llevar a cabo ese proyecto. Y es para el estado de Carolina del Norte y es para mirar, para reducir los riesgos de enfermedades crónicas en las poblaciones que son socioeconómicamente más vulnerables del estado y que son... No tienen empleo. Que son desempleados. Están en paro, como dicen ustedes. Entonces, bastante interesante. Tenemos otro. Este es un... El segundo proyecto de Mark Tolles. Ese es un proyecto sumamente interesante porque lo que él está haciendo... Tan bueno es el proyecto. Él está trabajando con los... Hay allá... No sé cómo le llaman acá, pero hay casas de assisted living, que es donde va el adulto mayor a vivir. Primero vive en una villa, después de la villa se pasa a otro nivel y después se termina en lo que se llama el nursing home. Digamos, en la casa de ancianos. Y él lo que está haciendo el proyecto de él es realizar, conectar e investigar cómo poder hacer la transición de ese adulto mayor para que vaya... Después que él sufre, digamos, tiene una operación, digamos, por darles un ejemplo. Y va al assisted living o a lo que se llama rehabilitación. Y de ahí hacer la transición de rehabilitación para que el adulto mayor se vaya o a su casa con cuidado particular o se vaya al assisted living y tenga buenos resultados. Es tan eficaz que uno de los mejores... De los mejores centros de Estados Unidos quiere ya diseminar esto, antes de que él haga la prueba científica. Lo que es sumamente interesante, porque está con la tensión de que tiene que hacerle una patente a esto, ya que es un proyecto que es su proyecto. Es lo primero. Y a la vez, no perder la oportunidad de diseminar esto, porque esto va a ahorrar millones de dólares en cuidados de pacientes. Y eso es lo que le interesa a la gente. Al final, todo termina siendo dinero. Dinero que mejore la salud de los individuos, de las poblaciones, y que ahorre en el gasto de salud. Y hay muchos más así. Los otros, el último, los dos últimos, son estudiantes de PHD. Nosotros le exigimos a los estudiantes nuestros de PHD que escriban una propuesta de investigación para el NIH. Y ellos la escriben y les dan a ellos fondos individuales. Y que es lo mejor, el mejor entrenamiento para realmente aprender a hacer investigación y a ser criticado y a tener ese pecho de acero cuando llegan las críticas y poder hacer rebotar las críticas, digamos, y volver a competir nuevamente. Y además tenemos nosotros un fondo de entrenamiento que se llama los T32, que es para estudiantes doctorales, que pueden también entrar a ese. Pero igual le exigimos a todos nuestros estudiantes doctorales que postulen al F31. ¿Cuáles son las recomendaciones? Definir las prioridades, incorporar el saber de enfermería, divulgar el conocimiento. Eso es crítico. Si no diseminamos lo que investigamos, no sirve para nada. Se queda ahí guardado. Demostrar los aportes a salud pública y aportar los datos sobre la diferencia, calidad y seguridad de pacientes cuando se ofrecen los servicios profesionales de enfermería. Y nosotros enfocamos la formación también de una perspectiva y la investigación que es más integral que otras disciplinas. Y eso es sumamente importante. Por lo tanto, se requiere un trabajo en conjunto por parte del personal de enfermería para incrementar e incentivar el desarrollo. Y para eso necesitamos el personal clínico. Sin ellos no podemos. Y las ideas muchas veces salen de la clínica. De ahí es donde salen las ideas de la práctica de enfermería. Y es relevante conocer las agencias financieras y las prioridades de financiamiento. Y aspectos importantes es el rol de la enfermera en un sistema de reforma de salud de los países americanos. Modelos innovadores para la práctica que pueden venir del doctorado de práctica de enfermería. El valor y costo. Esto es lo que yo les digo que es crítico. El valor y la costa eficacia de las intervenciones de enfermería. Porque tenemos que demostrar el impacto a través de esto. Y las políticas de salud y el rol de enfermera en dar la toma de decisiones a nivel nacional. Porque si no nos sentamos en esas mesas a hacer las decisiones, junto con los demás profesionales de la salud, nunca se va a tomar en cuenta enfermería. Y eso es todo. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.